¿Cómo defendemos la soberanía? Ni está enfocado al pueblo, ni está enfocado a las clases populares, ni a las clases trabajadoras y ni está enfocado tampoco al mantenimiento de derechos básicos ya de los pueblos como colectivos. En ese sentido, somos plenamente conscientes de que como formación de izquierdas independentista, pero fundamentalmente de izquierdas, es necesario tener otro modelo de producción, otro modelo de relaciones laborales, otro modelo de financiación, otro modelo de sector público, otra escala de valores, digamos, en lo que es la construcción del modelo socioeconómico y eso en este contexto precisa de estructuras propias y precisa de soberanía. Precisamente, teniendo en cuenta que los pasos que se están dando, entre comillas, digamos, para salir de la crisis, no van precisamente a solucionar la crisis en lo que nosotros entendemos que es la mejora de la vida, de la calidad de la calidad de vida o de las clases populares o de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que van precisamente en el sentido de afianzar el poder de las élites financieras y el poder de las élites oligárquicas, la necesidad del cambio de modelo, solamente, indisolublemente va unida también a la necesidad de poder político, a la necesidad de tener el control sobre los resortes políticos institucionales que permitan hacer ese cambio de modelo. En ese sentido, digamos, soberanía y para nosotros también independencia y nuevo modelo económico, nuevo modelo social son las dos caras de la misma moneda. A ver, nosotros con Cataluña lo que compartimos en este momento es la lucha, la reivindicación por el modelo, digamos, por el derecho a decidir. Compartimos también y vemos con buenos ojos la acumulación de fuerzas que se da en ese sentido, acumulación de fuerzas de transversalidad, pero acumulación de fuerzas por el derecho a decidir. Sabemos que dentro de esa acumulación de fuerzas existen fuerzas que pueden ser más o menos federalistas hasta fuerzas netamente independentistas. Más allá yendo nosotros compartiríamos 100% el proyecto independentista. Pero sí entendemos que en este momento el proceso que se está llevando a cabo en Cataluña de acumulación de fuerzas, digamos, de una lucha también a nivel institucional por la reivindicación del derecho a decidir, por ejercer el derecho a decidir como paso previo a la independencia y a la estructuración al disponer de resortes de Estado, es totalmente compartible con nosotros. Evidentemente, suponemos que respecto al modelo social, pues con Conversencia o con Unión, pues tendremos diferencias muy importantes, ¿no? Eso ya no lo compartimos, pero sí compartimos el proceso y si compartimos y vemos con ilusión precisamente todo el proceso que se está dando en torno precisamente a la reivindicación del derecho a decidir. Hombre, a nosotros nos gustaría que eso pudiera ser cuanto antes, ¿no? Pero también nosotros en nuestra, digamos, en nuestra hoja de ruta de Izquierda Bertale, digamos, existe, es necesario que se den unas condiciones previas, ¿no? Bueno, nosotros venimos de un conflicto armado muy largo que está todavía en fase de resolución porque la desactivación de la lucha armada por parte de ETA no significa la resolución del conflicto ni significa precisamente el entrar en una etapa posterior, entonces para nosotros en este momento es primordial todavía resolver las partes del conflicto que están pendientes y ahí tenemos, digamos, por un lado la cuestión de los presos y las presas políticas, la cuestión también, digamos, de desarrollar una política de regeneración y una política de reconciliación, digamos, de aceptación y, bueno, con posterioridad a eso es cuando podríamos entrar en una fase de normalización que nos llevara precisamente a un diálogo político global que nos llevara precisamente a un diálogo político global que permitiera precisamente llegar a esa fase de una consulta, ¿no? Entendemos que es más importante en este momento desarrollar, digamos, los puntos del acuerdo de IET como paso previo y paso necesario, presidente, para llegar a una situación de normalización y de normalidad política. Bueno, el proceso se encuentra en el punto hasta donde, digamos, la iniciativa propia de la izquierda abertzale lo ha llevado y no precisamente porque... y eso es precisamente porque otros agentes, digamos, que deben ser partícipes y deben ser agentes necesarios están más bien empeñados en mantener la política de bloqueo, ¿no? Entendiendo como fundamental lo que venía yo a decir antes de, bueno, desactivación de la fase armada del conflicto y luego pasar, digamos, a una fase de normalización, ese primer paso se ha dado, pero vemos que las políticas de bloqueo por parte del Estado español y del gobierno del Partido Popular, en este caso, de no dar absolutamente ningún paso, no ya en la política penitenciaria, sino en el establecimiento, digamos, de un diálogo de conversaciones con la organización ETA para abordar, precisamente, el desmantelamiento de las estructuras militares, etcétera, etcétera. Esa fase de bloqueo a la que el gobierno del Partido Popular y, en general, el Estado la lleva, bueno, hace que no haya avanzado, digamos, como nosotros desearíamos y como entendemos que la sociedad de Euskal Herria, en general, lo demanda, ¿no? Pero, por otro lado, lo que sí percibimos es que el sentimiento de que el camino emprendido está bien hecho, es el bueno, se nota y se percibe, pues, por ejemplo, en manifestaciones como la del sábado pasado o en otro tipo de cuestiones, ¿no? Se ve también en los resultados electorales, tanto en las últimas elecciones al Parlamento Vasco, la situación que se está dando en Navarra, es decir, la percepción que tenemos nosotros es de que el camino emprendido es el correcto, de que las condiciones, cuando decíamos que se hagan condiciones para abordar ese camino, efectivamente, es una percepción real, pero estamos viendo que, precisamente, quienes interpretan que desde un punto de vista centralista, desde un punto de vista estatalista, no tienen mucho que ganar con eso, están optando por una situación de bloqueo, ¿no? Entonces, eso exige, por nuestra parte, audacia, exige, por nuestra parte, digamos, imaginación, exige mucho compromiso y exige paciencia también, ¿no? Y, bueno, en esa fase estamos. Entendemos que estamos en un buen momento, entendemos que estamos en el buen camino, pero tenemos que seguir, digamos, con los pasos dados y dando los mismos pasos que estamos dando hasta ahora, ¿no? Acumulación, lucha ideológica y, sobre todo, acumular fuerzas a nivel social para obligar a quienes no quieren dar el paso, a quienes no quieren moverse, para obligar a moverse. Bueno, quizás tampoco era el momento, ¿no? Ideal, quizás porque, bueno, se habían generado expectativas en un sentido, en parte también, todo hay que decirlo, alimentadas desde medios de comunicación que fueron poco proclives a una acumulación de fuerzas, ¿no? Y se hablaba del fantasma soberanista, de la nueva deriva después de lo de Cataluña, etcétera, etcétera. Y eso quizás generó unas expectativas previas que nos llevan a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no se hicieron ese acuerdo? En primer lugar, hay unas diferencias, digamos, en el modelo fiscal, en el modelo económico y en el modelo de relaciones para con el Estado, bastante importantes en este momento, ¿no? Entre el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu. Y, en segundo lugar, está también, digamos, las diferencias que pueden existir en lo que es la lectura de la situación, ¿no? Cómo abordar, precisamente, la normalización y cómo abordar, precisamente, un proceso de reinstitucionalización o un proceso de acceso a lo que es el derecho o a la reivindicación del derecho a decidir, ¿no?, de la soberanía. En ese sentido, bueno, el Partido Nacionalista Vasco pretende, digamos, centralizar o centrar sus esfuerzos, más bien hallar donde es fuerte, que es en la comunidad autónoma vasca, desde el Parlamento, y no comparte o no tiene una visión global, digamos, de un proceso soberanista para todos que a la ría, ¿no? Entonces, existen diferencias que, en este momento, hacen que ese acuerdo ni sea, quizás, el momento y, desde luego, pues, bueno, desde H. Bildu también se interpreta que no es el momento tampoco de entrar a gestionar una situación económica que no la hemos generado, a gestionar una situación económica en la cual no disponemos de herramientas y, sobre todo, si no se entra en abierta confrontación, digamos, con quienes están gestionando las políticas económicas desde Madrid y desde Bruselas, poco teníamos que hacer ahí, ¿no? Entonces, pues, no es el momento. A pesar de que quizás el día siguiente de las elecciones parecía que ya estaba todo hecho, es mejor también, pues, como decía antes, abordar todas estas situaciones con paciencia y, sobre todo, ir paso a paso. Nosotros todavía, por parte de H. Bildu, hay que desarrollar más, digamos, el modelo socioeconómico alternativo, hay que profundizar más en las relaciones con la sociedad en ese sentido y, sobre todo, disponer también de una visión global de cómo abordar el proceso para todos que a la ría, no solamente en la comunidad autónoma. Eso es un horizonte que yo creo que no hay que perder de vista jamás, ¿no? El momento en el que estamos ahora, en el que el propio debate, no voy a entrar ya en Europa, el propio debate de la organización o de la reorganización del Estado español está encima de la mesa. El Partido Socialista anda con sus debates y con sus formulaciones de cara a una España federal. El Partido Popular, aunque no lo está abordando abiertamente o, digamos, con luz y taquígrafos, evidentemente está en un proceso de recentralización y sus declaraciones y las intervenciones de las personas más autorizadas en el sentido de disminución de las autonomías, etc., etc., de repensar todo el proceso del diseño del Estado, nos lleva a que, evidentemente, en ese proceso, aunque como independentistas vascos nosotros interpretamos que no vamos a ganar mucho, es decir, el debate sobre el modelo del Estado español afecta al Estado español, a nosotros lo que nos interesa es el debate sobre el derecho a decidir, el debate sobre el modelo para Euskal Herria, evidentemente ese es un momento en el que las voces, digamos, de las naciones históricas y las voces de quienes desde la izquierda y desde posiciones netamente soberanistas reivindican otro modelo de Estado y otro modelo de organización de las relaciones tanto económicas, sociales y políticas e institucionales, esa voz debería irse, ¿no? Que eso confluya al final en una alianza soberanista, pues depende, digamos, de cuáles son los planteamientos que se hagan, depende de cómo se formule todo eso, pero, bueno, estamos viendo que en Cataluña es evidente, en Euskal Herria también se ha dado, estamos viendo cómo en Galicia ese debate, a pesar de que se intenta tapar o esa situación a pesar de que se intenta tapar, está ahí, permanece, permanece y se está retomando con fuerza, pero yo no solamente apuntaría a eso, también no hay que perder de vista movimientos que se puedan dar en Mallorca, movimientos que se puedan dar en Andalucía, movimientos en ese sentido que se puedan estar dando también en otras zonas del Estado, ¿no? Con lo cual, bueno, ya hubo una primera formulación en la que participó la izquierda adversaria en las elecciones europeas de iniciativa internacionalista, con lo cual lo que quería decir es que, bueno, evidentemente, si hay elementos para confluir, será interesante y sería interesante explorarlos y por lo menos ver esa posibilidad. Bueno, el proceso constituyente, te voy a contestar, el proceso constituyente avanza desde que se puso en marcha y, bueno, tiene una fecha fijada, digamos, una fecha simbólica o la más importante, digamos, el hito del 23 de febrero, que sea el día en el que se celebró el Congreso Constituyente. En este momento, este fin de semana, abordaremos la tercera fase de reuniones. Después de la discusión de las bases ideológicas y de la línea política, se aborda, digamos, el modelo de organización. El debate surge, está habiendo una gran participación, está habiendo muchísimas aportaciones. De hecho, el trabajo entre reunión y reunión es tremendo para la hora de organizar todas las propuestas alternativas y trasladarlas a las asambleas para que se voten y luego todo eso pueda confluir, digamos, en el documento final que se vaya a aprobar. Y, bueno, pues el debate va como se estaba previsto, por lo menos en fechas y ahora, este mes de febrero, abordaremos, llegaremos al sprint final con la definición del modelo organizativo y la elección de los cargos propios. Pero no acaba ahí. A partir del 23 de febrero, a partir del Congreso, digamos, entramos ya en lo que es la propia fase de organización interna y luego, sobre todo, de desarrollo de los diferentes elementos ideológicos y políticos que van en la ponencia. Después de, digamos, de hacer un debate marco, un debate previo, ya, digamos, la profundización en los elementos de, digamos, de bases ideológicas y en la profundización de la línea política se seguirá haciendo. Y, en ese sentido, el papel que creemos debe jugar Sortu, debe ser un papel, digamos, motor por cuanto, bueno, desde planteamientos netamente independentistas y desde planteamientos netamente de izquierdas, bueno, interpretamos que el proceso que está incipientemente dado en Euskal Herria y luego la acumulación de fuerzas que se está dando en torno a EH Bildu en este momento, pues, bueno, precisa de un motor y precisa de una estructura ideológica de una estructura de militancia muy fuerte y ese es el papel que pensamos que debe jugar Sortu sin desdeñar y, por supuesto, sin menospreciar al resto de compañeros de viaje, en este caso, es Kalkertasuna alternativa a Aralar o a Berchalen Batasuna. Gracias por ver el video.